hola bueno, pues acabo de ascender al ingeniero soy dos estrellas, como veis arriba a la izquierda y toca volver a subir de nivel aunque, una cosa que me gusta mucho de este juego es que aunque hagas el reseteo de nivel al llegar al máximo, no pierdes nada no pierdes los puntos que tienes comprados ni los pirateos, no pierdes nada como otros juegos que son como super hardcore que lo pierdes todo cada vez que reinicias que es como por qué vas a hacer de perder el tiempo básicamente y aquí sin embargo disfruto de darle la vuelta a un personaje porque lo único que hago es ganar cosas en este caso pirateos y demás y arriba, a la derecha, donde pone guardián del honor justo debajo veis que tengo uno de algo eso es una especie como de pirateo pero vacío si hago ciertos eventos, puedo llenar ese pirateo vacío con una carga que yo elija y después venir aquí a la forja y conseguir ese pirateo que en los núcleos vacíos estos siempre suelo coger cosas de armas nunca suelo coger skins así que nada voy a cogerme a bosco bueno voy a mirar primero que tipo de mapa es según que tipo de mapa sea pues alguna cosa u otra comercio 49% esto me hace falta comer vámonos que tengo muy poquito de perlas a ver mapa no tengo nada para hacer encargos especialidad para manitas esto solamente es una skin podría aprovechar y subir alguno de estos al 25 y hacerles también el ascenso creo yo que es lo que va a suceder esperador, artiller y perforador vamos a mirar ingeniero está al 1 22 20 y 21 voy a estrenudar ay quien avisa a nuestro traidor vale pues vamos a artillero por qué no lo que estoy pensando es si quiero esta granada o quiero otra está pegada en área pero no sé cuánto pega balas contenidas 536 balas casi nada tamaño de andenada 12 andenadas 48 andenadas cantidad máxima 4 pero claro esto hace mucho daño o hace poco hace mucho daño entiendo que a montones de bichos pero unitarje no creo que haga mucho unitarje debería llevarme por ejemplo esta vamos a seguir probando esta vez venga cambia martillero aquí no llevo a Steve porque no tengo aún la segunda desbloqueada porque no le doy ninguna vuelta aún a este pero lo que llevo es sentidos agudizados para que no me mate de una la sanguijuela esta del techo vale pues cogemos cualquier cosa somos libres de coger cualquier misión ¿qué me apetece hacer? esa es la pregunta ¿qué me apetece? ¿me apetece ir a por huevo? ¿me apetece simplemente ir a picar? ¿morquita? creo yo que sí ¿no? duración 1 complejidad 1 vámonos solitario peligroso ¿por qué no? incluso lo pondría en 4 pero es que no me fío de mí mismo así que voy a ponerlo en 3 una misión tranquilita Skull Cruiser ¿esto qué hace? aumenta el daño de los golpes con el pico bueno venga que aumenta el daño Skull Cruiser solo para todos solo para que no me apetece esto no tengo nada vámonos un paseíto con nuestro amigo Bosco ¿no? No, no te pegas. Vamos a mirar por aquí que hay Vale, hay un bojito de estos Empezamos con el revólver Ahí está, de una El revólver tiene mucho daño En una sola bala, creo que era 80 de daño Pero es que encima ¿Dónde está lo que estaba explicando? ¿No te has dejado nada? No, no me lo creo Pero normal se suele dejar ahí un cuarto De la zona entera sin picar Eso, que el revólver tiene mucho daño En una sola bala Y tiene una posibilidad de encima de envenenar Entonces suele ser bastante bueno Para matar este tipo de cosas Como los mosquitos O pegarles en las partes blandas A los bosses y demás También hace bastante daño Me gustaría cancelar también Que este robot no me siga como tal Quiero que hasta que yo no le dé la orden de que venga Que no se mueva Vale Vale Se ha dejado el oro ahí Pica Que te vea picar Aquí también hay morquita Ahí he terminado Pues pica aquí Solo lo que esté en altura Se lo dejo a Bosco siempre Para que vaya a estar gastando Tontamente cuerdas Quiriendo a Bosco Vale La he dejado bastante limpia Vale Primero que esto tiene que ir así En recto Podríamos hacer que Bosco Miene más rápido A costa de que haga menos De daño Por cada bala que dispara Entonces Meh Prefiero que siga pegando 6 6 o 8 No me acuerdo de cuánto pega Vale Ahí está Una daña menos Sácame la perla De ahí Morley Ven aquí Esto es Ah No lo he envenenado Nunca disparéis Cuando salve el mosquito En movimiento Porque os va a pegar Una esquivada Que para qué Venga A por él Ay no Las han de nada Chaval Mira eso Voy a guardarme Estas balas Aquí también se escucha algo Swarm En un curso directo Siguiente Estoy listo Si Siguiente Cuando el malo No me acuerdo Qué hace Que se escucha Y ¿Por qué? Vale, a este lo queremos cerca Para que nos dé defensa Me supone que por estar él cerca Por un talento que llevamos Vale, ni tan mal por ahora Lo bueno de Bosco es que electrocuta Y al electrocutar a un enemigo Le dejas muy lento Por lo tanto, todos los enemigos Que vayan por movilidad Que se puedan electrocutar Me ayuda un montón Que le haga el focus a esos Dejadme ahí La vaga se ha casi tratado Dispatch lo que hay que hacer Juego mucho con el sonido Como estáis viendo Ya que el deserto está muy oscuro Cuando juego solo Pero cuando juego con gente Obviamente hay un explorador Que te lo ilumina todo Vaya Ya Ya está, ya se acabó la música Continuamos Y ya os digo En multijugador Si que tiro más de vista y tal Pero En single player Tiro más de sonido Esto pasa por ser enano Lo que tiene Me recuerda A mi trabajo de camarero Que midiendo yo casi dos metros Me ponían a limpiar las patas De las mesas Y era como ¿En serio? Tienes un ecotireno ahí Que mide Medio metro Y lo pones a limpiar lámparas Y a mí Que mido casi dos metros Me pones a limpiar Patas de metro Es lo que tiene Tener un café de mierda Pero bueno Era lo que había Gracias Gling Gling Yes Creo que en realidad tenemos la oportunidad de hacer una cajita. ¡Muy bien! ¡Vamos! Y no es queja, todo lo contrario. Por mi, perfecto. Cuanto más materiales, antes puedo desbloquear otras armas. Esto es para desbloquear skins y demás, una fasionita. Pero yo voy explorando, mira, eso lo pico yo. Y eso de ahí también. Me parece que he escuchado por ahí una araña. Vale, aquí sería la cueva de tierra. Mira el oso. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ah, es verdad que no tengo la araña con este. Estaba haciendo que Bosco le pegase a otros para yo pillar al asesino. Pero claro, no he podido. ¡Vamos, Bosco! ¿Por qué no puedes coger estas cosas, Bosco? Y yo soy un enano, no llego. Tengo bastante IQ como para pensar una solución. Bueno, lo que no tengo son patas largas. Ahí está. Me hago una escalera en la pared y ya estaría. No hay que, no llego. No hay que, no llego. ¡Que no llego! ¡Que no llego! Aunque esté muy lleno, no pasa nada. Se cae al suelo y ahora venimos y lo recogemos. Y... Se ha dejado eso. Listo. Por cierto, ahora que estoy ahí solo, puedo decirlo. Modding. Vale, no puedo enseñarlo aquí. Tengo que salirme. Decirlo que también tengo un mod puesto para los bordes estos. Que lo tengo en blanco, por ejemplo. Creo que también veo a este. Sí, míralo. Lo veo a través de la pared. No me sirve de mucho, pero menos me oriento. También tengo un mod que hace que la cuerda de este tío... Esta cuerda se ve así como de verde foforito. Como el juego es muy oscuro, pues se ve la cuerda más... Más definida en la oscuridad. Muchas veces me ocurre que no sé a dónde va cada cuerda. No sé dónde acaba, no sé dónde... Pues ahora sí. Ahora sí que lo veo. A ver, es por esta parte porque hay tierra para acá y para acá. Así que tienen que ser para allá. Vale, defendemos esta y... Recto para adelante. A ver, tú aquí. No mueres, te es. Tío, que te vayas para atrás. Así le cortamos el ataque. Ahí está. Así le cortamos el ataque. Uh, me he cubierto con un boli. No mantengáis el botón presionado porque si no gastáis un montón de bala. ¿Alguno más? Vaya, es por hablar. Aparece. Vale, ¿alguno más? Vaya. ¿Dónde vas? Ya no, me maté yo. Vale, dificultad 3 por ahora, bien. Vamos, tengo todos los tantos desbloqueados y tal. Bastante bien. Parece que ya no suena. 5, y clic. Nos llenamos y para adelante. Acordaos que cada uno de estos nos da un 50% de todo lo que tenemos, ¿eh? O sea, hay que coger los dos. Para tenernos un 100%. En multijugador lo suyo es cogerlo todo poquito a poco. No, coges 50%, porro, 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 porro. Coges 50%, porro, 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 porro. Y así. Ya que si sois 4 jugadores, cada uno de estos son los solos para uno. Entonces, 50% cada uno. Me he dejado algo por aquí. De repente ha habido una laguna en mi cabeza y he dicho, hostia, he mirado aquí al principio. No, ni nada. ¡Pam! No, 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 no. No, no, no. Vaya, por Dios. Bueno, ese es otro. Pensaba que era el mismo. No, no, no. Pero ya está. Vaya, hay oro, hay morquita. Por aquí no hay nada. Tengo que esperar a que se vaya el humo ese. Que eso me hace daño. Dos mosquitos más. Una cosa rota de bosco es que persigue a los enemigos hasta el final. Entonces, si yo hago esto... Ya está. Ya he matado al mosquito. No tengo que hacer nada más. Porque le va a disparar. ¿Se va a ir corriendo? Sí, pero es que le va a seguir. Y como no requiero lotearlo ni nada, simplemente que muera. ¡Pam! Lo bueno también de bosco es que electrocuta a los enemigos, por lo tanto. Tanto ralentiza esto con el eléctrico, como también mata a los mosquitos con el eléctrico. Porque es un daño temporal. Por eso me gusta mucho que dispare con posibilidad eléctrica, antes que ponerle más cohetes o cosas así. Por eso me gusta más cohetes o cosas así. Primero a este. Ahí está, retrocutado. Ahí está. Dale también a ese. Llegan a ese también, que es parte de la misión. Eso es. Y ahora... Punto a picar. ¿Ves? A ver cómo se ve la cuerda con el mod. Así por lo menos en la oscuridad se ve. Tío, no nos enveneno, ¿qué pasa? Eso, ahora es que lo enveneno. Vale, eso que me llevo. Misión hecha. Bueno, secundaria. Ponte a picar esto. Llego en encambre, vamos al túnel. Estoy más seguro allí. Posiciones de combate. El espalda está aquí. Estoy más seguro aquí porque aquí no hay un techo alto. No pueden pegarme desde arriba, los que disparan a distancia y demás. Estoy mucho mejor aquí. Además, la siempre puedo utilizar el escudo este y cubrirme, pero... Y no me hace falta mejor. ¿Verdad? Eso es. Una mierda de los... ...bichos rueda estos. Estas sobre todo, son muy molestas. Los hostiles están desplazando, ¡los terminan! ¡Fuego! ¡Suscríbete y activa la campanita! Ese. Ahí está. Llamamos este mineral. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Lo ves? No le he dicho que se mueve y se mueve. ¿Por qué? Una cosa que me da bastante rabia. Y yo quiero tenerle ahí porque es una buena posición para mí para si atacan o lo que sea. Poder ir ahí corriendo al lado de él que me da defensa por un talento que tengo. Pero no, se tiene que moverlo. No parece haber nada ahí. Ahí te has dejado morquita. Aunque en verdad ya está, ¿no? ¡Donkey! ¡Vámonos! ¡Bueno! Pues... Misión hecha y no sirve ningún evento. Que ya haya visto. Hay que tenerle la orden de tira a cohete, tira a cohete y después dispararle. Y ya estaría. ¿Por aquí o por aquí? Estoy buscando a ver si hay algún tipo de evento. Y quiero coger la... La heza que tengo vacía y llenarla. Pero nada, será la siguiente partida, me da a mí. Esto es lo mismo pero más alto. De hecho es por aquí por donde he venido, ¿no? O muy parecido a esto. Voy a coger esto. ¡Vamos! Vale, vámonos. Debería de coger balas y llenarme entero para borrar hacia la salida ya disparando sin quedarme sin balas. Y esto ahora explicaré... Lo mismo que... En Payday. El porqué yo no me doy por vencido. El porqué yo no me hago una build ya pensando que voy a perder. ¿Por aquí? Sí. Bueno... ¿Por aquí? Como tenemos la pérdida de correr más cuando llevamos 5 segundos corriendo. Es el icono de la bota abajo. Así que corremos un 12% más creo que era. ¡Vamos! Pues con ese 10% más o 12 pues... Recortamos. Esto hace que vamos más rápido a Molly. Descubre la parte de partida en T-4 minutos. Pensadlo de esta manera. El 10% que en verdad son 12 pero... El 10% quiere decir que por cada 10 metros... Yo he dado un metro más. Por cada 10 pasos yo he dado un paso más. Vale, estamos enteros. Te busco. Cómo me la he jugado ahí sin que se caliente, eh. Vale. Vamos para ver con siluetas. Ahí está. Vamos para ti. Vámonos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y nada A conseguir la experiencia este Y a ver si también lo Lo llevamos al 25 Y le cambiamos La cosa esta Más que la ascendemos Que la primera ascendencia Te da el hueco ese Que os he dicho antes La segunda pasiva O la segunda activa Mejor dicho Pero después la siguiente Ya no te da nada Simplemente te da pirateos Y ya está O sea ¿Hasta qué punto merece la pena Ascender más de una vez Al principio? Creo que no Ninguno Lo mejor sería ascender todos Al uno Y después ya El que más te guste Vamos a echar otra Me apetece Acabo que es la zona fácil 1-1 Bien Zonas fáciles Tiene complejidad de cueva 3 Duración de misión 2 Michos dorados No hay ninguno que da experiencia No hay ninguno que da experiencia Panatismo minero Bien Aunque esta zona de que es Esto no es De perlas de enor Ojo No me diría nada mal Hacer esa misión Cualquiera de estas Horquita líquida Vamos a hacer esto Venga En peligroso ¿Qué era esto? Camino más rápido Al llevar cargas pesadas Tengo que llevar yo Algo pesado aquí Que yo sepa No, no A menos que me encuentre Algo por ahí A más por uno Vamos Siempre en el asiento Con tu cinturón No vayas a que salgas volando A menos que salgas volando Nuestro objetivo es el Líquid Móvil, que está enviando en una refinería para que se deshacen. Se deshacen y ponemos los depósitos secos. ¡Vamos a trabajar, Ruffles! ¿Por qué necesitas algo? ¿Por qué necesitas algo? ¿Por qué necesitas algo así ahora no los veo? ¿Ves? Que no se marcan. Pero... Y yo pido estas cosas. Sí que los veo. Porque veo la maquinaria como tal. Requisito aceptado. Estén claros. Pumpjack inbound. ¿Ves? Ahora sí que los veo. Es que todo el gagner. No puede salvarme, pero sí. Sí que viene. ¡Alto! Uy, bastante facilito, eh También lo voy a decir A ver A ver Ya está muerto ya A por él A por él Uy Tiroliza a este Ahí está, lo turdimos y lo revendamos Y esto igual, que esto no para de sacar crías todo el rato No es que me maten, pero me molestan Todo el rato ahí, pega a mí a la otra cría Ahí, erre que erre con las crías Eso es Prece Vale, podemos ir poniendo las tuberías Y arrancamos Voy a ver cómo están las tuberías puestas aquí El 1, 2, 3 Para que no se crucen entre ellas Y ya estaría Vale, sería 3 2 Y 1 Para 1 2 Y 3 Pues ya estaría Sacamos 1 A ver, ¿qué andas? Vale Tenemos que ir hasta ahí Vamos a asegurarnos Hay camino por aquí De sobra Y ya estaría Ahora vamos a por la lomita No hay prisa Total, en este mapa es fácil Ha tocado La estación en un lado Y todo lo de minear en el otro lado del mapa Ha tocado eso ahí Y todo lo demás en este lado Así que no es que esto esté en el centro Y sea súper amplio en todas las direcciones Y haya que buscar Estas piedras Por todo el mapa Sino que está todo por aquí Ya he visto varias juntas Así que no No hay problema Vale, voy tirándole a eso No le he hecho nada Porque le he pegado por delante Vale, siguientes Contacto Tengo cuatro Tengo seis Entonces, 12 Un montón de alienígenas Están en tu camino Están en tu camino Están en tu camino Si la llevo a esta La otra tubería Tendrá que cruzarse Para ir a esta Están en tu camino A laочку Por ese ¿No? Sí ¡Suscríbete! Ahí está Y por eso prefiero a Bosco de daño Antes que a Minero Eso es Hostia, ¿otro? Hostia ahí La vaga se ha casi tratado Dispatch lo que hay que hacer Una cosa que también me gusta de este juego es que las secundarias no son las más peores. No es que la principal meta mucho y la secundaria pega menos. Sino que son distintas cosas. Por ejemplo puedes tener un arma para pegar en área y después tener una secundaria para pegar un y target. Sin más. No hará tanto DPS en cuanto a disparar balas por segundo pero... Hago me he hecho dos lomitas. Faltan unas pocas más. Vale, voy a asegurar el camino este. Hemos dicho que va a ser por aquí. Y todo el resto está ahí. Perfecto. No hay nada en medio. Eh, falta reparar esto. Pensé que lo había reparado. Great job. First pipeline between pump jack and refinery established. 1 1 2 2 2 2 2 1 2 Vale, vamos a reparar la tubería. Yo estoy bien que ando en el cielo, anda, me paso. ¡Gracias! Un bruto de esos, me parece que era más fiderado la lomita Otra pipeline establecida, solo necesitas configurar una otra y luego podemos comenzar la secuencia de extracción Ya que estoy, pillamos un viaje de oro Vale, se escucha un bicho tocho, así que, ojito Por ese No sé si la electricidad le hace algo No, si no le pega sin el punto de atrás, que por eso le está pegando ahora Sí, sí, grita, grita Está envenenado, debería morirse ya ¡Vamos a la opresión! Vale Rompemos esto En verdad, siempre hay que romper aquí Eso es, y se rompe todo Si rompéis, por ejemplo, aquí hay una pared, ¿no? Enganchada por dos palitos Pues si rompéis palito Y palito, como está volando en el aire, pum, se rompe todo Veníteras Que después pasa lo que pasa Tengo que así para una No voy a cerrar mucho la curva, que después pasa lo que pasa Hay 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 que llevarlo para allá, al único azul que queda Gracias al mod Me lo distingue ¿Cuál es el que no está atado? ¿Vamos? Ya, 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 ya Ahora es la plana El pérdida se mata como ensorzano Hay una pérdida como una tienda Fuera, está bien Bueno, ahí está para cuando acabe la aliada se acumulan muchos y ya estaría que pesados son los opresores en este mapa recuperamos más rápidamente el escudo recuperamos el escudo a mala podéis coger una tubería de estas mientras que disparáis y os vais moviendo que lleves tú vale debería de me llega tengo que entregar esto ojo eso por encima vale en principio con uno de estos ya tengo yo para todo o sea con que me recargue ahora la munición que voy a coger solamente uno y para todo lo demás tres cargas más de 50% cada una yo creo que tengo bastante y y Perfecto Vale, es que empieza la extracción Swarm incoming Pump sequence at 25% Liquid Morkite is flowing to the refinery like honey The pipelines are jammed, you need to maintain it This pipeline is fixed, but you need to clear all my operations in order for the refinery If you see bichos around this that is broken First you have to kill the bichos And then you have to continue Me c***o, because you have to be eliminated Because you have to be eliminated All pipelines fixed and operational again We have company And it's a nice one We're halfway through the pump sequence Liquid Morkite is being refined No hace falta ya Esto ni lo cojo muchas veces porque es para hacer Cerveza de mierda de esa de... De efectos Y yo no lo utilizo para nada Si no he dado buffos, para que lo quiero Si no heцииato Estás con un colega y tal vale Te ríes Pero... Ya cool I look like I look like Encance I look like A lot of them No hay I look like I look like No hay No hay No hay No hay La extracción se ha cerrado, debe ser debido a que se ha cerrado las puestas de puestas. ¡Que se ha cerrado! Vale, Zoro se ha roto este y el otro, ¿no? Manda a Bosco que se cargue a ese y ya está ya, mientras tanto yo voy a reparar. Trabajo en equipo, vamos. Ve que están aquí... Como que es la cosa esta. Damos a Bosco a que se lo cargue. Abre él. Profear. Lo mismo, otro aquí. Es capo que si se estén atraídos por la morquita y se la están comiendo o algo así, ¿no? Digamos, entonces aprovechéis eso y os los cargáis. De hecho, si hay enjambre y a la vez rompe tuberías, no reparéis. Que se queden atraídos por lo de las tuberías y os los cargáis de gratis. Amor. Incoming wave. Acostaba el Tune. Tune. Tune, pero no veía a nadie. Digo yo, ¿dónde? ¿Dónde está? Está bajando por la columna. Vale. A por ese. Es muy molesto. Puño. Es lo que me jode de las pelotas de esta, que cuando los escucha ya te han golpeado. ¡Vamos! 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 Vale, en principio... ya está. Vamos a meter esto aquí. Y ahora espera a ver dónde nos manda. Sí, pulsaré. Ah, vale. Pulsaré para la cuerda, calla. Pensaba que era para coger a un... ...buena araña esta. ¡Bien hecho! El rocete de carga regresa a la órbita. Nos enviamos el drop bar para que te salga. ¡Suscríbete! Vale, por ahí está. A ver dónde cae. Por ahí más o menos. No. Pues menos mal que ha roto esto, si no. A ver. ¡No! ¡Suscríbete! Como veis siempre hay más cueva. Pero bueno, ahora me interesa eso de ahí, que son perlas de Aenor. Aquí mayormente los materiales de nitrital son matando a esos bichos. Esas larvas. Las espaldas. No. 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 Empezamos en T-minus 2 minutos. Vámonos. Bien hecho. En Bosco siempre confío. Bueno, ni tan mal de experiencia. 6.000. He visto números de hasta 13.000, 14.000, 20.000... Pero bueno, 6.000 no está mal. Y nada, es de esos juegos que puedes jugar solo, como hago yo, y me divierto bastante bien. O puedes jugar con gente. Si son randoms y demás, bien, porque te estás en una partida y si te caen mal, pues fuera. El problema es cuando te juntas con gente. Este es por lo menos mi problema. Cuando te juntas con gente, pillan confianza y acaban ya gritándote, estando de broncas. Ya no se lo pasan bien, sino que solo te dan órdenes para que... Ellos quieren hacerlo todo perfecto, a su modo. Y no sé... Líos humanos. Por eso siempre intento evitar al jugar con gente. Prefiero jugar solo o con mis amigos. Y ya está. Pero porque yo y mi colega, por ejemplo, no nos rayamos con estas cosas. De... Hay que hacerlo así, porque así es perfecto. Porque... No. Nos echamos unas risas... Y para adelante. Y ya está. Esa día de hoy se ha perdido bastante por lo que veo. Cogemos más puntos de actitudes. Tengo 17 ya. Voy rellenando los puntos que me sobran por aquí. Me quedan cero, pues ya está. Me quedaría comprar este, que son 7... 9, 8 y 7. Pues ya estaría 14... 22... 31 puntos me haría en falta. Y tendría ya todas las pasivas compradas. Que no que las pueda utilizar todas. Sino que cuando me haga falta. Cojo directamente la que más nivel tiene. Y la selecciono. Por ejemplo, lo de carga. Veo que lo utilizan mucho. Para... Correr rápidamente hacia delante durante un momento. Saltar y tirar una granada. Entonces la lanza como muy lejos. Pero... No sé, no... Gastar una activa entera solo para esto. Prefiero yo siempre llevar a... Maestro de bestias. Esto cuando viene online, eh. Maestro de bestias. Y enlace de escudo. Porque al estar... Juntitos a otro jugador. Se me empieza a recargar el escudo antes. Se recarga antes. Entonces, bien. Que... Veo que está muy tocado de vida. O me dice que ha perdido el escudo y tal. Pum. Le uso a él. O sea, le doy al botón de usar mirándole a él. Y le pongo un 300% de protección. Hacerle cubro. Cuando estoy solo. Prefiero utilizar... Maestro de bestias. Porque es uno más pegando. Y siempre se nota. Y... El de la detección. ¿Dónde está? Pero ahí está el dos. No. Tres. Este. Porque a veces te coge una planta del techo. Y te empieza como a comer. Con esto. Mantienes el espacio. Y pum. Estallas en una expresión eléctrica. Y te lo cargas a la planta. Por lo tanto, no te come. Así que ni tan mal. Pues no toco en ninguno de los dos eventos. Tío, macho. Qué mala suerte tengo. Para el siguiente vídeo. Quería abrir aquí lo de la forja. Con eso nuevo. Pero no ha podido ser. Así que nada, gente. En el próximo vídeo. Más. Voy a dar morquita. Para picar morquita. En más cantidad. Nos vemos en el siguiente vídeo. Uuuu. Todo luego. Recordad que podéis comentar. Si tenéis dudas o preguntas. la verdadera vida. Seguimos en el próximo vídeo. Seguimos en el próximo vídeo.